¿Se imaginan que me caiga otro rayo? ¡Wow! ¡Qué intensa! 10 segundos más tarde... ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡No, no, no! 10 segundos más tarde... La traje a la playa... No, no vinimos a la playa solos... No, no... Pero... Déjenles enseño a quién vinimos... ¡Chachán! ¿Qué? Sí, sí, sí... ¿Cómo de que no? ¡Sí, sí! Nos invita a una cita el Robert DiAngelo... Para explicarnos todo lo que ha estado pasando... ¡Dios santo, Dios santo! Vean, vean la fibista que no puede con la felicidad... Veanla... Yo sé, yo sé que no puede con la felicidad... Pero digo que me encanta meterme en problemas... ¿Por qué? Porque esto está mal, sumarse, comadre... ¡Esto está mal! ¡Esto es pecado! ¡La Phoebe tiene novia! Es que nos ha invitado... Y yo dije... ¡Ay! Pues... Una playitz... Así de que... Un fin de semanitz en una playitz... Tampoco me puede negar mucho... Una cosa que tengo que... Antes de seguir jugando... Que explicar... Si ya me están diciendo cosas a más no poder... Por el top que trae Phoebe... Que no es verde y nada que ver... Perdónenme... Pero no sé qué me está haciendo interferencia ahorita en este momento... Creo que es el mod de MC Command Center... Que le pongo... De hecho, le puse un top verde menta... Pero no me lo carga... O sea... Me meto a la partida y me pone otro top... Que nada que ver... Entonces... No sé qué me está pasando... ¡Ay! Yo sé que esto está mal... Pero no importa... Phoebe ya aceptó... No vamos a quedar mal... ¿Ok? No vamos a quedar mal... Entonces... Como estamos en una cita... Hay que empezar a... Pues... A... Miren... Yo todo lo hago bien... Yo lo hago a la perfección... Entonces... Vamos a hacer la cita a pie de la letra... Solo espero que Penelope no se entere... ¡Ay! Que no... No sé... Penelope no te enteres, bebé... ¿Sabes qué? Le voy a decir... Le voy a decir que nos explique por qué Chincheretas... Por qué Chincheretas... No ha ido a trabajar... Por qué no ha ido a trabajar... Pero comadre... Creo que no hay... Creo que nos dijo que no ha ido a trabajar... Más que nada por... ¿Qué? Pelia... Que no debe trabajar... Porque se está... Se está en... ¡Ay! Mucha gente... ¡Wow! Hay gente en el mundo que es muy chismosa... Ah! Y nos dijo que no hay trabajar porque se quiere dar unos días... Aparte de que cuando nos empezó a coquetear... Que le movimos ahí unos sentimientos... Unos sentimientos encontrados... Y yo me quedé... Y Fifi se quedó... Y todos nos quedamos... ¿Qué? ¡Ay! Me anda llamando mi mejor amigo... ¿Qué le voy a decir al Alberto? ¡Wow! Alberto... Esta biblia que me mandaste... ¿Qué? ¡Madre mía! He tenido un sueño rarísimo... Había un monstruo... Bueno... Empezamos mal... O algo así en nuestro barrio... Y no podíamos salir de casa... Pero el monstruo no se iba... Nos pasamos atrapados en casa durante días... Meses... Años... Alberto no era un sueño... Era la pandemia... Y luego resulta que salías y al final te comía... ¿Cómo se te ocurre salir teniendo el monstruo ahí? En nuestras narices, Fifi... ¡Yo qué hora! Alberto... Si no la controlas, no la fumes... O sea... ¿Qué le pasa? De la nada empezó... No manches... Mi sueño bien feo... Y de la nada me tira hate a mí... O sea... A mí me tira hate... ¿Yo qué hice Alberto? Explícame por qué... No estoy entendiendo nada... Mmm... Interesante observación... ¿Eres especialista en sueños o algo así? No mi amor... Pero me sacaste un pedote... Pero así... Intensísimo... Chicos... La Fifi le está coqueteando... Le está coqueteando el señor al... Ay Robert... Dios mío Robert... ¡No! Se sonrojaron... Se sonroja... A ver el otro... ¡No! Se sonrojaron... ¡Qué bellos! ¡Ay! ¡Qué tiernos! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Wow! ¿Quién es ese señor? Viene casi encuerdado a la playa... ¿Quién eres? ¡Homerola! ¡Ah! ¡No! ¡No quería ver eso! ¡Ay no! ¿Saben qué sería padre? Que me encontraron un tiburón... ¿De quién? Pero aparentemente en los Zips no hay tiburones... Así que no creo que me encuentre uno... ¡Ayúdenme! No pasa nada... No pasa nada... Nomás se vive una vez... ¿Qué? Phoebe conoce a los intereses para ser... ¡Niki de Robert! ¡Wow! ¡Phoebe! ¡Wow! Phoebe se ha enterado de que Robert está soltero... ¡Oh my God! ¡Soltero y con dinero! ¡Oh my God! Así me... A mí me gustan de esos... ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Oh my God! ¡Phibi! ¡Niña! ¡Eso no estaba en el guión! Se dio en el primer beso... ¿Qué? No más... La señora... La señora de aquí está bien a gusto... Y embarazadísima... ¿De quién es el papá, señora? No me voy a quejar... Fue una cita bastante linda... Bastante linda... Bastante... Bueno, bye... Penelopeo... Hay que llamar un tiburón... Sigo con el tiburón... Hay que llamar a un delfín... ¡Ay, mega! No me deja llamar a un delfín... Bueno, X... Penelopeo honestamente nunca nos hubiera llevado a... A la playa... O sea... No me malentiendo... No le quiero tirar hate a Penelope... Pero no nos hubiera traído nunca a la playa... O sea... O sea... Muchas cosas... O sea... Viendo el lado bueno... Robert nos puede dar muchas cosas que Penelope no... Hay que regresar a la casa... Hay que regresar a la casa... Que hay que mimir... Hay que mimir... Pero antes que nada... ¡Viva la Hons! ¡Viva la Hons! ¡Vamos, Phoebe! ¡Momento, momento, momento! ¡Pausen todo! ¡Pausen todo! ¿Ya vieron quién está aquí? Bueno, no han visto porque no he movido la cámara... Pero ya vieron quién está aquí... ¡Cámbiate inmediatamente, Penelope! ¿Qué a Penelope? ¡No, Phoebe! ¡Phi, Phoebe! ¡Cámbiate inmediatamente la ropa! ¡Cámbiate la ropa que no sepa que salimos a la playa! ¡Ay! ¡Voy a llorar! ¡Ay! ¡Le cayó un... ¡Le cayó un rayo, Phoebe! ¿Pero por qué? ¿Cómo le cayó un rayo si está dentro de la casa? ¡No! ¡Se me va a morir antes de que se acabe el reto! ¡Phi, Phoebe! ¡Ay, Penelope! ¡Adivina qué! ¡Me cayó un rayo estando dentro de mi casa! ¡Penelope! ¡Lo puedo explicar! ¡Lo puedo explicar! ¡Vengo por... ¡Vengo! ¡Mira! ¡Estoy sucia porque estaba armando mi cohete! No sé si viste tremenda cosota que tengo en mi patio trasero Un cohete Eso que ves ahí atrás es un cohete Por si no sabías, ¿ok? ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! Ni Judas fue tan traicionero Ni Judas fue tan traicionero ¡Ay! ¿No son novias? Juraría... Juraría... Juraría con toda mi alma que eran novias No son novias aún Esto... Atrae más problemas, ¿ok? Pero no se los voy a decir Los voy a dejar a ustedes pensar Piénsenle por qué trae más problemas esto Volvió a caer otro rayo ¡Qué intenso! Ok, hay que darnos un baño Phoebe está muy cochina Porque ha cortado el agua Paga la factura ¡Ay! ¿Me están diciendo pobre acaso? Porque si me están diciendo pobre Tienen toda la razón Pero... ¡Ay! Pero... Podemos aprovechar para bañarnos en la lluvia ¡Ay! Es que está... Hay tormenta eléctrica A ver, váyate aquí Aquí no creo que te caiga una... No creo que te caiga algo No sé qué tan saludable es que Phoebe se bañe en la lluvia Bueno, en la lluvia está bien Pero en una tormenta eléctrica Es que no tenemos agua Somos pobres ¿Se imaginan que me caiga otro rayo? ¡Wow! ¡Qué intenso! ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Éjele! ¿Qué dijeron? Es... A este ya se le acabó el reto ¡Nene! ¡Nene! ¡Ni más! A mí nadie me va a obligar a terminar mi reto Si antes... Yo no lo cancelo ¡No se crean! Bueno, wow, no me esperaba eso O sea, sí, 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 o sea Ya le había caído un rayo a Phoebe Entonces dije, si la mando de nuevo Si la mando a bañar afuera Puede que le caiga otro y ahora sí se me muera ¿Qué pasó? ¿Sí se me murió? ¡Ay, Drake sí se murió! ¡En serio! Ay, ese señor que tuve que tomar una medida arriesgada Que fue reiniciar el juego O sea, salirme del juego Sin haber guardado nada Y desde la última vez que lo guardé Lo bueno que no perdí mucho Perdí nada más lo que nos relacionamos con Robert Y el primer beso con Robert Pero ya lo hice de nuevo Obviamente para que el juego siga O sea, la historia del reto siga el rumbo que tiene Porque si no se va a echar todo a perder Pero ya todo eso ya quedó guardado de nuevo en el juego Por si las dudas Ay, no puedo guardar, no puedo raro Ay, es que está Otra cosa Phoebe no ha pagado las facturas Y adivinen qué Los hambrientos de dinero que O sea, teniendo tanta gente rica Tanta gente que les debe Y vienen con el pobre No, 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 muy mal Vienen con el pobre a embargarnos Nos van a quitar cosas Nos van a quitar cosas Para poder Para poder pagar la factura O sea, no me importa mucho Porque tenemos dinero para volver a reemplazarlas Pero no tenemos dinero para pagar la factura Entonces no pasa nada No pasa nada Solo me da coraje ¿Qué se va a llevar? No, mi refrino Mi refrino Ejele por tontito Por tonto Se metió con el pobre equivocado Eso le pasa Eso le pasa ¿Es conspiranoico? Oye, ¿está qué? Se cambió Se cambió su corte de cabello Estuvimos al borde de la muerte Pero aquí Raúl, como es muy inteligente Reinició el juego y nada de eso pasó Lo que pasó antes de eso sí pasó Pero lo demás ya no No yo teniendo el embarcador aquí No yo teniendo el embarcador aquí Para que no nos embargue Mandé a Phoebe que se pusiera guapa Porque miren Una cosa, una cosa Seremos infieles Seremos lo que quieran Pero nos vamos a poner guapes Para nuestra hermosa novia Que todavía no es novia Porque aparentemente no son Vean, vean esta locura No es nuestra novia No, aquí no es No, aquí tampoco Aquí no son novias Y como les dije Eso puede complicar un poco las cosas Pero como les dije Los voy a dejar pensar Piénsele poquito por qué Bueno, Penélope Eh... Penélope, no Phoebe está... La puse a que A llenar su nivel de pillería Porque acuérdense Es uno de los requisitos del juego Penélope ya se fue No nos reclamó nada Ok Punto a nuestro favor No sé por qué Phoebe está tan coqueta Pero ok Punto a nuestro favor No nos reclamó nada O sea que no se enteró De que salimos con Robert Entonces Entonces ¿Entonces qué Raúl? Ni yo sé Entonces no pasa nada No pasa nada Ok Méndigo viejo Ándel Eso le pasa Se cayó Se cayó Por feo Por viejo cochino ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve a embargarme? Soy poderoso Al parecer no Pero bueno Ay pero que me embargaron La casa No Que me embargaron tú Bueno si no me doy cuenta Si no me doy cuenta No me embargaron Entonces ya no tengo la deuda Con el banco Ya no tengo la deuda Oh my goodness 10 segundos más tarde No No ya déjenme No Phoebe no Phoebe Alberto espérame Que me llevaron al espacio Ahí vengo Me abducieron No Eso me pasa por metiche Eso me pasa por metiche A ver No ¿Qué rollo con el episodio de hoy? Ya me Ya me mataron Ya me mataron Le fue infiel A la Penélope Eh Nos embargan Y luego esto Nos abducen Ay no 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 Yo ya no sé qué hacer Tengo que ir a confesarme Tengo que ir a la iglesia Esto ya no es de Dios Bueno En lo que Phoebe regresa Se me ocurría una idea Para ganar Eh Para subir el nivel de 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 ¿Cómo se llama? De 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 Una eternidad más tarde De lógica de Phoebe Mi idea Es comprar Es comprar este cosito De aquí Que es observatorio De jardín Este nos va a ayudar No manches No me cabe Ay es que ocupo Neta lo ocupo A ver voy a quitar Voy a quitar Voy a quitar esto Lo va a vender Lo va a vender Lo va a vender Esto lo voy a poner Un poquito más para acá Aquí tal vez Ahí ya Ya me deja Muy bien Dios mío Si es que la La NASA no ha venido A quitarme Toda mi propiedad Nomás porque está ciega O sea Vean todo lo que tengo Wow Ya hemos ido Ya nos han regresado Ay Phoebe No es por ser metiche Bebé Pero que te dijeron Que te hicieron A ver A Phoebe Phoebe nunca ¿Qué? A ver pausa Phoebe nunca sabe Lo que anda Acechando en las sombras La oscuridad es un velo Que oculta a las criaturas Más horripilantes Y aterrador de la noche Siente que podrían Asaltarla en cualquier momento Y últimamente Un hombre llamado Vladislaus No hace Más que llamarla Ay pero ¿Esto qué tiene que ver Con la abducción? Ya sabemos Que Vladislaus Es un acosador Asqueroso Se sabe Se sabe Y está comprobado Científicamente Patidifuso ¿Qué es eso? Incluso mientras La usan sobre ti Wow Phoebe ¿Qué te hicieron? Este Ay ya tenemos agua Ya se puede bañar Ay pues Si ya no Ay Phoebe Namina ayúdate Es que también tú Phoebe Si ya tenemos El observatorio Pues no pasa nada Wow ¿Qué pasa? Miedo a la oscuridad Por miedo a la oscuridad Phoebe Estamos espiando El barrio Vamos a ver Cositas interesantes Imagínense Que vea De que los vecinos Estén peleando Y Phoebe De que no manches Contemple La O trastear No sé Que contemple la luna Porque me va Me va a ayudar Con el nivel De lógica Bueno Se me está Miendo Pero bueno No me importa Oh Se ha añadido Una impresión Luna Coleccionable Alimentaria De Phoebe A ver Bueno Phoebe Ve a cagar Se me está Haciendo popis Se me está Haciendo popis Me ha llamado Robert Que Que viene a visitarnos Dijo Chiqui baby Ahí voy en camino Espérame Con palomitas O yo que sé No sé Nada más dijo Que ahí viene Nadie lo invitó Pero ahí viene Veanlo nomás Él llegó directo A mi casa Como Pedro Por su casa Que loco Y luego Todavía se puso Una mascarilla ¿Por qué? Porque el señor El señor se cuida Su piel Excelente A mí me gustan De esos también Pero X No es el tema No es el tema ¿A qué has venido? Habla ya O calla para siempre A ver Dime ¿A qué has venido? Wow 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 Espérenme Espérenme Robert me dijo algo Pero no sé ¿Qué van a hacer? Wow 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 Espérense Espérense No 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 Ya sé Ya sé Cual fue la propuesta Que le dijo Robert A Phoebe A mi Phoebe A mi bebé Phoebe No 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 Phoebe espérate No lo hagas Phoebe no lo hagas No Phoebe No No Phoebe Escuchen La cancioncita Sí Es eso Es eso Exactamente Fueron a hacer Ñiki Ñiki Al cohete Que alguien Explique Ya han regresado Phoebe No Phoebe está mal Bueno está bien No 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 Espérate Phoebe No 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 Algo más importante No me No Hacerte ese embarazo Phoebe Si sale Si sale Si sale Embarazada Me habrá Echado a perder Todos mis planes Que tengo Desde un principio Mis planes Que tengo con ella Mis planes Que tengo con Penélope Todo Todo Se va a ir Al caño No sé Qué esperar Ustedes Qué opinan No Phoebe Estás embarazada Hace casa A su casa No 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 Ahorita no Phoebe está embarazada De Prácticamente Su jefe No sé Qué le vamos a decir A Penélope Robert Por favor Vete Vete Por favor ¿Y tú quién eres? Qué metiche Vete de aquí También tú Me digo metiche Seguramente es un espirio De la NASA Hemos llegado ya Al final Del Del capítulo Número 7 De Not so very challenge ¿Ok? Terminamos Esta preciosa Esta preciosa aventura Sacaba esta preciosa aventura Con Phoebe embarazada ¿De quién? No De Penélope No Obviamente no se podía Pero De su jefe Embarazada De su jefe Ja Toda esa No sé qué le vamos a decir A Penélope Dejen en los comentarios Qué le podemos decir A Penélope Pero Este episodio Nos pasaron Demasiadas cosas En Memorio Phoebe Nos embargaron Nos abducieron Demasiadas Demasiadas Cosas No olviden suscribirse Dejar like Y compartir Y tampoco De activar la campanita De las notificaciones Para que cada que yo suba Un nuevo video A Youtube No se nos quede tocar Más fácilmente Ya se me entiende Lo que digo Ja 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 Yo soy Phoebe Yo soy Phoebe Ja Ja Yo soy Raúl Ella es Phoebe De la Anima Y nos vemos En un próximo episodio Chao 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 Gracias por ver el video.